Bueno amigos, esta mañana nos acompaña la periodista y abogada Lina Vega. Lina tiene una trayectoria interesante, ha estado en la televisión y también en los medios impresos. Y en Transparencia Internacional. Sí, Camila, gracias. Gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí esta mañana. Pero voy a meter mi cuchara, Lina, porque tú hiciste un trabajo que muy poca gente quiere hacer. Tú cubrías la Asamblea Nacional y eso te da autoridad para hablar en este tema, porque hay muchos periodistas que no saben el procedimiento, porque es una rutina complicada. Cubrir la Asamblea no es fácil, porque tiene muchos vericuetos jurídicos, el reglamento interno, a cada rato lo cambian, lo modifican. Entonces, ¿tú estabas cubriendo ayer la sesión? No, no, ya mi alma, para decirlo de alguna manera, no soporta esas cosas. Pero va a disfrutar. Yo quiero decir que sí, efectivamente, antes de entrar a ese tema, que sí quisiera profundizar, quiero hacer un comentario sobre lo que dijiste sobre México, Estado fallido, periodista, porque tengo el alma rota sobre ese comentario. Los periodistas mueren en México como moscas, los matan por tratar de contar esas historias que tú les achacas, que es su responsabilidad no contarlas. Entonces, no me parece justo lo que dijiste. No hay ningún país de América Latina, y no sé si del mundo entero, donde mueren tantos periodistas tratando de hacer su labor. Así que quisiera dejar eso bajo sentado. El periodismo mexicano es de los más valientes, de los más heroicos que hay en la región. El que mayor, donde mayor bajas de periodistas ha habido en México. Por eso, mayor bajas que la hierba, más bajas que la hierba del Medio Oriente. Están tratando de contar una historia. Yo criticaba al Estado. No, dijiste algo del periodismo, pero periodistas no hacían su labor. Sí, pero el Estado. El Estado no ha explicado todavía si esos muchachos eran delincuentes o no eran delincuentes. Bueno, porque tú dijiste algo que yo quiero retomar el libro. Sí, sí, yo cuando estaba en... ¿La asamblea? Sí, hubo un momento que hubo un viraje, digamos, de poder en la prensa, y yo pasé a ser periodista raza. ¿Eras sargenta y pasaste a raza? Sí, era más que sargenta, era casi general y pasé a raza. Que nunca debiste salir de ahí. Cosa que me... Ah, eso es una historia larga. Cuando se fue Borriti, cambió en Cosa de Poder. Ok. Cosa que me vino muy bien, porque yo había entrado al periodismo directamente como editora, sin experiencia, sin formación. Sin haber subido por la escalera. Sin haber subido por la escalera. Así que realmente, para mí eso fue una bendición. Se hicieron un favor, ¿no? Me hicieron un favor. Y yo cubrí muchas cosas, pero cubrí la asamblea. Y justamente por cubrir la asamblea y ver que pasaban tantas cosas que no eran noticias duras, yo creé una columna que se llamaba Parlamentando, que salían los sábados y contaba todos esos insights que no eran noticias fuertes, pero que eran divertidísimas. Yo me hice varios enemigos porque realmente trataba de usar el humor para burlarme un poco de la decadencia que viene desde lejos. No es de ahora. Sí, muy interesante y además muy triste el papel de los periodistas, porque los periodistas se sentaban en el palco a esperar que un jefe de prensa de la asamblea les trajera a X diputado y todos le hacían la misma pregunta. Y al día siguiente, lo que dijo el diputado, salían todos los medios igualitos. El mismo digo. Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, no estaban escuchando lo que pasaba. Hablaban entre ellos. O sea, realmente para mí fue una escuela gigantesca esa pasada por la asamblea. Creo haber entendido muy bien cómo funciona eso. Lo principal no pasa en el pleno. Lo principal pasa en los currillos, en los pasillos, fuera de cámara. Las decisiones se toman en los recesos. No se toman en otro lado. Por eso, anoche, cuando al final de la noche ya me iba a dormir, cuando veo por última vez mi teléfono y veo que el diputado Gabriel Silva, del grupo Sin Partido Político, que además es miembro de la Comisión de Gobierno que lidera el tema de la reforma constitucional, que además se ha tomado en serio investigar cuáles son las reformas que hay que hacer, que además se ha recorrido el país para saber lo que piensa la gente sobre la reforma. Terminó diciendo que no había votado, se había abstenido de todas las votaciones porque no sabía que estaban aprobando. Y él ha votado. Él es abogado. Y no es que él es ignorante, sino que a los diputados no se les dio un papel y que esto es lo que van a votar. Y votaron por golpe de curul también. Esto es absolutamente grave, por supuesto es grave, pero además tengo que hacer un paralelismo con México porque es que los diputados y los partidos políticos no se están dando cuenta a dónde llevan el país. Lo que pasa es que México no surgió, como dijiste tú, Camila, muy bien de la noche a la mañana. Es un proceso de deterioro, desgaste. El tema de la narcopolítica también ya está en nuestro parlamento. Ustedes lo saben muy bien, no tengo que ahondar allí. Y los partidos políticos se están disparando en el pie, se están disparando en la democracia y les estás haciendo mucho daño. Esto es terriblemente grave. Mira, mira, ayer, por ejemplo, yo tengo la impresión, yo muchas veces pienso mal y me va bien. Vi, ejemplo, la postura de una diputada que propuso que los hijos de los padres de extranjeros que nacen en Panamá no se les reconociera. Yo a veces pienso que son cortinas de humo. Discúlpenme que soy tan, en ese sentido, que leo las letras tan chiquitas que a veces son imperceptibles. Esos son cortinas de humo para distraer la atención de cosas más importantes que están pasando. Pero saben que ayer, los primeros pasos que hicieron en materia constitucional se cayeron. Por ejemplo, esa, la de quitarle la nacionalidad a los hijos de extranjeros. Se cayó eso. Pero tuvo más de una semana... Pero se cayó porque, o sea, en reunión entre los PRD y decidieron retirarla. No sabemos cómo y a cambio de qué. No sabemos cómo y a cambio de qué. A eso me refiero. Y no conocemos el documento final que fue aprobado anoche y que aparentemente muchos diputados que lo aprobaron tampoco lo conocen. Bueno, ahí voy, ¿no? Entonces, esa es una cosa que me llama la atención. Yo estoy aquí con ese artículo. Porque Ecuador, que es un país que ha sufrido dictaduras y es democrático, a Abdalá Bucarán, al viejo, que vivió asilado aquí en Panamá, al tío de los Bucarán, no lo dejaron llegar a la presidencia porque le inventaron un artículo en la Constitución. Él era ecuatoriano por nacimiento y dijeron que para ser presidente de la República... ¿Era hijo de turco o algo así? Sí, había que ser hijo de padre nacido en Ecuador. Lo cual es una discriminación contra los nacionalizados también. ¿Por los nacionalizados? ¿Por qué no los nacionalizados? O sea, su papá había sido nacionalizado, naturalizado, perdón. Todos los presidentes tienen que ser de nacimiento... No, no, pero eso es una discriminación a tu papá. Sí, sí, sí. Hay muchas normas constitucionales en ese sentido. El defensor del pueblo tiene que haber sido nacido en Panamá. Ministro de Estado tiene que haber sido nacido en Panamá. Todas esas cosas serían objeto... Ha habido excepciones, Lina. Pero bueno, vamos a ir. Había sido antes de la 72. Yo creo que también hay que darle alguna ventaja al que es nacido en el país. ¿Por qué ventaja? Somos seres humanos todos. Bueno, pero... Una mujer, por ejemplo, yo tengo una amiga política... No hagamos la diferencia entre nacido o no nacido en Panamá. Esa es una cuestión administrativa. Un trámite administrativo que no deberías tener. La verdad es que hoy me gusta. No, yo siempre estoy pegando porque no me gusta la injusticia. No, nosotros, nosotros en Panamá le dimos la nacionalidad a los norteamericanos nacidos en la zona del canal. Que podían ser presidentes de Panamá. Porque John McCain podía ser presidente de Panamá. Porque nosotros tenemos el Jus Soli de toda la vida. No vamos a cambiarlo por nacionalismo, ridículos y xenófobos. Pero los constituyentes de Panamá fueron sabios en hacer eso. Exacto. Pero eso hacía la diferencia. Pero, por ejemplo, los P.E., los panameños nacidos en extranjero. Que supuestamente... Ah, tenemos una en la mesa. O sea, panameños nacidos en extranjero. Que hay gente que nació bebé y antes de que supieran... O sea, menos de los dos años llegaron... O sea, se regresaron a Panamá. Por ejemplo, gente que nació afuera porque estaba afuera por la dictadura, etc. Son panameños. O sea, han vivido aquí toda su vida. Sí, porque tenemos el Jus Sangli, ¿no? Que este... Pero hay que... Si tú haces la diferencia en la Constitución, tienes que aplicarla en la vida real. Pero en la Constitución es porque... En la Constitución se establece... O sea, que tú eres panameño... Que para ser presidenta hay que haber nacido en Panamá. Lo que yo quería decir sobre eso, porque, bueno, podemos discutir mil años y tenemos, obviamente, posiciones distintas. Es que cuando esta señora sale con su conocida actitud crispada y violenta y un discurso xenófobo rastrero y detestable, a hablar sobre la diferencia entre nacionales y extranjeros y con ese desprecio, como si además ella fuera completamente... Ya sabemos que su parte materna viene de la China. Es algo que yo no puedo entender. ¿Cómo puede ser de esa manera? Sabiendo que alguien en su pasado vino aquí por hambre. Porque no hay otra... Bueno, la gente no sale de sus países por otra cosa que no sea... Por interés, por algún empleo interesante o por hambre. Y seguramente sube... Y que ya un presidente en Panamá ha discriminado contra sus... Exacto. Yo realmente... ¿Cuál presidente? Arnulfo Arias. Que ese momento puso en la Constitución. Solo para el proyecto histórico. Disculpa, Camila, porque tú crees que todo el mundo sabe. Hay mucha gente que no sabe que fue el doctor Arnulfo Arias. Constitución en 1941, exactamente. Pero lo que yo quería decir es, cuando esta señora lanza esas diatribas, un porcentaje alto... Yo no sé si ya se ha empezado a creer su propio discurso, porque realmente creo que se está volviendo medio loquita. Pero la mayoría de las veces lo hace para hacer un chantaje. ¿Para qué? Yo me callo, ok, yo me callo. Pero a cambio me das esto y aquello y lo demás allá. Así funciona la mecánica, muchas veces, en la política a esos niveles. Yo tengo entendido, y no sé por PRDs que son militantes, que ella tiene control en varias instituciones donde nombra gente porque es la que controla. Bueno, es que el PRD... Anoche, que nos estaba hablando de ese tema con PRD de la época de Torrijos, un hombre que tiene raíces con Torrijos, dice que uno de los problemas hoy día en el actual gobierno es que hay cúpulas dentro del propio partido. O sea, ahí... Y me mencionaba, por ejemplo, a Benicio Robinson. Bueno, es que se notó con la disputa entre los diputados Crispiano Dames y Leandro Ávila. Así es. Eso sí, o sea, cuando les conviene, si son... A la hora de votar, sí logran sus acuerdos para tener ahí sus votos de bancada. Porque se pueden acuerdos... Como claramente ocurrió anoche. O, por ejemplo, el diputado Juan Diego Vázquez, entre las propuestas que incluyó para la Constitución, es eliminar el voto plancha. Y en ese momento se dijo que contaba con el apoyo de Cambio Democrático, creo que de los panameñistas, de todos menos el PRD, porque al final el PRD es el partido mayor beneficiado por el voto en plancha. O sea, sí funcionan como bloque cuando quieren. Y lo hacen bien. Vamos al corte comercial. Se la paso, se la paso. Hay muchas equivocaciones. Si tú crees en la existencia del partido político, tienes que creer en el voto plancha. No, no, o sea, yo nada más estoy... O sea, usen ese como ejemplo sobre los bloques. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Lo hace, lo hace, lo hace. Escapié. Erescapié. Lo hace, lo hace.